Rosemary Tapia, para hablarles de la primera parte de la trilogía culpable, su título El Poder Desenmascara. Esta trilogía comprende tres novelas. El Poder Desenmascara se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, que es la conclusión que se presentará el catorce de agosto a las siete de la noche. Con ustedes unas breves palabras sobre El Poder Desenmascara. La primera entrega. Leer, sentir, estudiar, entender. Único modo de construir vida más allá de la vida. Vida junto a la vida. Leer es un acto peligroso porque da forma y dimensión a la palabra. La encarna. La dispersa en todas direcciones. Roberto Sabián. La ficción en el tema político en nuestro país es difícil porque la realidad supera a la ficción en espectacularidad. Por otra parte, si lo que se narra en esa ficción sucede, muchos de los lectores exigirán ver tu bola de cristal. No obstante, una novela debe iluminar la realidad mediante la ficción imponiendo simetrías allí donde sólo hay desorden y azar. Una novela debe derrotar a la realidad, reinventarla, para sustituirla por una ficción tan persuasiva como ella. No es indispensable conocer previamente la realidad para derrotarla. En ocasiones, los escritores la presentimos. Nos adelantamos a los hechos. Esa facultad tiene sus ventajas. Nos prepara para asumir retos. Y a la vez estamos prevenidos. Alerta. El poder desenmascar es una novela atrevida. No se extrañen. Yo lo soy. Y lo demostré desde mi primera novela, Caminos y Encuentos, con tremendos matices políticos. Años después, la trilogía confidencial que comprende las novelas no ha entrado. Agenda para el desastre y el retorno de los barras. Para desarrollar el tema político se requieren tres condiciones. Visión de la realidad, olfato político y valentía. Una lectora me comentó que tengo la facultad de poner al lector en la escena narrada. Me preguntó cómo lo hago. Creo que se debe a cuando estoy configurando la novela, la vivo. Cada una de esas escenas. Eso lo siente el lector. Y no tiene otro remedio que acompañarme en la aventura. El poder desenmascara surge cuando una amiga me dijo que el vicepresidente no tenía ninguna importancia. Le respondí que en un giro del destino lo puede poner a gobernar el país. Esta conversación fue el detonante para esta novela. Su título surgió cuando un magistrado de la corte me dice, escritora en etcétera, el poder corrompe. Y yo le dije no. Dice, ¿cómo que me va a decir que no? Digo, el poder desenmascara. ¿Quiere saber cómo es una persona en realidad? Dele poder y lo sabrá de inmediato. Esta novela salió a la venta con un éxito inusitado. Los comentarios han sido alargadores. La literatura tiene misterios inexplicables. Le cuento que un señor de Ecuador tenía el mismo nombre del protagonista y mandó a pedir la novela desde Ecuador. Todos aquellos que han leído mi primera trilogía, No hay trampa agenda para el desastre, el recuerdo de los cuatro. Les recomiendo esta trilogía. Se van a encontrar con una sorpresa que los va a alegrar mucho. La trama de la novela es trepidante. Si usted compra los tres libros seguidos, usted no va a poder dormir hasta concluir la trilogía. En Amazon, porque es para los lectores del extranjero, viene junta, separada y junta. En Hotmart, en ebook, está separada y junta. Porque hay personas que prefieren ir leyendo una a una. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega. Se presume culpable. Gracias, Rosmarita Pe. Rosmarita Pe. Buenas tardes. Unas palabras sobre la segunda entrega de la trilogía culpable. Se presume culpable. Continúan los personajes del poder desenmascaran. Ramiro Moreno, director de la policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario reacciona, su hermano, el influyente diputado Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro, tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de altos funcionarios a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que tomar medidas extremas. Esta novela surge de manera espontánea. Veía las noticias en la televisión y observo con estupor la detención del jefe de la policía de gobiernos pasados. Y recuerdo el poder desenmascar. Uno de mis personajes era un jefe de la policía y lo traigo de vuelta. Se presume culpable. Intuí que lo iban a presumir culpa. Bajo el cargo se reinventaron tenencia de armas. Todos los jefes de policía se quedan con sus armas. Ya es una costumbre que va de uno a otro. ¿Cómo hace una persona? Para demostrar su inocencia desde la cárcel. Es un derecho constitucional que a los ciudadanos se le presuma inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Lo que llamamos el estado de inocencia. Pero cuando la sociedad se aliena y se viola este derecho, la justicia se ejerce de manera selectiva y despiadada contra los adversarios y enemigos políticos de los que ostentan el poder. La capacidad crítica se aniquilan. Ellos mandan, el sistema judicial obedece y para colmo de males son pocos los que protestan ante semejante atrocidad. Inocentes en las cárceles, culpables en las calles pavoneándose como trofeos de absurdas impunidad. Los que ejercen el poder controlan los medios de comunicación, algunos. Y nuestra sociedad es un reality show que provoca la existencia inauténtica, promoviendo la avidez de novedad. Así logran que no nos detengamos a reflexionar, que salten las personas de una novedad a otra. La herrancia de la cual nos hablaba el filósofo Martin Heidegger. han anulado la noticia y la han reemplazado por el chisme. Esto nos hace perder nuestra autenticidad. Pensamos que no hay esperanza. Pero no todo está perdido. Hay una resistencia que ha tomado conciencia y lucha para que despertemos y nos pongamos en marcha como los personajes de ese presume culpable. Esta es una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque narra eventos de la realidad. No obstante, cuando la ficción se fusiona con la realidad y nuestros temores, se produce una obra que procura un mejor país decente y democrático, donde se respete el derecho de los ciudadanos, donde se presuma su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Gracias. La nueva producción del 2023. La trilogía culmina. El poder desenmascara. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Estas novelas que forman un conjunto tienen autonomía argumental y usted la puede leer en el orden que desea. Se recomienda en el orden establecido. Esta es una obra de ficción. Muestra protagonistas y aconteceres cercanos a la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. A esto se suma comprobar cómo los golpes de la vida doblegan el espíritu humano. Lo callan, lo encausan, siempre de modo distinto, a medida que resuena esa pregunta inscrita en el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Golpeados por la injusticia, solo pensamos en vengarnos. La respuesta que vemos a tal interrogante dependerá del destino de los actores o de nosotros mismos. Una vez que nos sintamos aludidos, que nos aboquemos a contestarla. Es cierto que múltiples serán las respuestas, como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto. ¿Qué siente un inocente? No se le presume su culpabilidad, sino que se le condena. Descúbrala en la tercera entrega de la trilogía. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esta es una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque narre eventos reales. No obstante, ese no es el caso. Una novela como esta es en cierta medida impersonal. La novela responde a la toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta. Y la novelista se eclipsa porque solo es la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir general, de una buena parte de los ciudadanos. Cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país, decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, en las que se les presume inocentes, hasta que se les compruebe su culpabilidad. La novela estaré en la feria del libro, en librería Matilda, en un horario de nueve y media a doce y media, de cuatro y media a ocho y media. La presentación de esta novela va a ser el día antes, catorce de agosto, siete de la noche, porque yo no puedo estar en grandes multitudes. Pero va a estar en seis plataformas, con una cobertura nacional e internacional de todas mis redes sociales, con presentadores fabulosos, donde usted se va a sentir que es parte de la trama de esta gran novela. Gracias. ¡Gracias!